...una banda de Mar del Plata de la ciudad Celis, Medicina para ustedes No, 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 no Otra vez Bueno, básicamente la banda ya lleva más de tres años en la escena marplatense Nuestro estilo es definitivamente pop La banda está recluida en la sala de ensayo preparando lo que va a ser el material que esperamos que salga antes del fin de año, que es el sucesor de nuestro EP, que se llama Incursión al Espectro que Sonríe. Bueno, ahora el próximo proyecto es hacer un teatro en la primera semana de septiembre con Juana Loca, los visitantes y los caballeros de Pedro Juan y Medicina. La banda está recluida en la segunda semana de septiembre con Juana Loca, los visitantes y los caballeros de Pedro Juan. Y de todo lo nuevo, yo rescato a Resonante, a Juana Loca y Carca, posiblemente. Estupendo. Estupendo también. No se bajan, estuvimos con más dos veinte. No se bajan, estuvimos con más dos veinte. Estupendo. 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 Hoy quiero invitarte a flotar La tierra sin nosotros girará mejor Audibles son los santos, sensibles bajo el tacto Nuestro jardín dio a luz, sus formas espirituales Flotar, flotar Flotar, flotar Nuestras ofrendas no haces descansar Nuestras ofrendas no haces descansar Hoy quiero invitarte a flotar El viento sin nosotros correrá mejor Audibles son los santos, sensibles bajo el tacto Nuestro jardín dio a luz, sus formas espirituales Flotar, flotar Flotar, flotar Nuestras ofrendas no haces descansar Nuestras ofrendas no haces descansar FÁCE En un espanto te perdamos Flotar, 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 mestrar Gracias por ver el video.